Hola, ¿cómo van? Quería mostrarles este nuevo proyecto que acabamos de entregar. Es en la Torre Nexus, en el centro de Bogotá. Quería destacar algunas cosas que vimos en este proyecto. Lo primero es este mueble que está hecho a la medida. Como pueden ver, este es el espacio de la nevera y este es el espacio de la lavadora. Tuvimos en cuenta los electrodomésticos de nuestro cliente para hacer un mueble funcional y a la medida con lo que existe. Igualmente, quiero mostrarles dos cerrajes que manejamos en nuestro mobiliario. Uno de esos es esta basurera que va incluida con el mueble. Tiene cierre lento, igual que las puertas, y este platero, igualmente para optimizar el espacio de nuestro mueble. Y por último, también les quiero mostrar este closet que nos ayuda a optimizar todo el espacio que tenemos en el apartamento. Un colgadero, tenemos este cajón. Igualmente, un espacio para guardar el trapero y las cosas de aseo que a veces están a la vista. En este caso, optimizamos el espacio para tener muchos más compartimientos. También les quiero mostrar uno de los enchapes que utilizamos en nuestro catálogo, que es el de nuestro baño, que le da un contraste súper chévere con los colores que utilizamos en el apartamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!